Sigo compartiendo con ustedes, para ayudarnos a pensar, a argumentar, a establecer una opinión un poco más valedera, una nota escrita por Mariano Kestelboim, si mal no recuerdo, el domingo 12 de marzo. Pero que yo he conservado y que he dicho por radio y por televisión, y ahora con ustedes. Porque si ustedes están mirando esto es que se han tomado un tiempito, y yo quiero usarlo no solamente para una crítica, sino para que nos ayudemos a pensar, a establecer un puente. Si usted es contra del gobierno, bueno, puede decir el INDEC es una mentira y demostrarlo. Si usted es partidario del gobierno, por lo menos va a poner en duda todo lo que el INDEC le va a decir sobre pobreza, sobre desempleo, sobre el costo de vida. El INDEC ocupa mucho espacio en cada día de nuestra jornada, de nuestro andar. Entonces es muy importante que sepamos. El dato que le voy a dar ahora tiene que ver con la vestimenta. ¿Se acuerdan que de lo que le cuesta al alquiler, el INDEC hace como que eso es solamente el 3% de lo que entra en un hogar? ¿Saben cuánto le calcula la ropa? El 8,7%. ¿Eso es lo que invertimos en ropa? ¿Así construimos nuestra vida? ¿En alquiler se nos va el 3% del presupuesto y en ropa nos damos el lujo de gastar 3 veces más? ¿Se da cuenta la mentira de estos tipos? Gracias, Kestelboim, por ayudarnos a pensar. Mire, escribe textualmente. Una ponderación es esta, del 8,7, mucho más alta que la asignada por todas las canastas de consumo del resto de los países de la región. Es casi un 30% mayor que la de Uruguay, un 70%, 68%, más alta que la de Colombia, o 71% más alta que la de Chile. ¿Se da cuenta? En Chile sí calculan, evidentemente, que una ropa gastará el 2%, el 1%, porque además lo va decidiendo sobre la marcha, lo discute con su bolsillo. Me gustó esa remera, no, no me la puedo comprar. Preciso un pantalón nuevo, me voy a aguantar con este vaquero dos meses más. Por lo tanto, la influencia de la ropa, de la que el INDEC calcula que es el 8,7% de nuestro gasto, es una mentira. Y después el de alquiler gastamos el 3%, y de luz o de gas gastamos el 0,3%. No tienen vergüenza con la mentira. Crean ese parámetro, y a partir de entonces, sí, claro, el INDEC dijo 2,3. Parece una verdad. La base es que están mintiendo. Todo lo que diga el INDEC, acostúmbrense a entenderlo así, es una mentira. Absoluta mentira.